el usuario ha entrado tu canal ahí tiene el equipo armense creo que allá en el cartel tienen el load transfer si alguno lo tiene hecho chicos de rojo si quieren llevar la echo yo no entiendo porque me la equipa la echo si yo no uso echo esta en el impreso ah, ya lo vi, voy al load transfer no tengo asistente ahí va Razer, me escuchas desde ahí? si perdón, estoy con el arsenal aviando podemos llevar unas cintas en los vehículos? no tengo asistente afirmativo copy color verde ¿como va a pasar el load transfer? por lo tanto van a ser un equipo grande claro pero quiero decir antipersonales antipersonales no podemos utilizar porque estamos limpiando si no desde el arsenal completo si no lo guardaste ahí no no, no puedo no, vamos a estar moviendo no, van a ser cuatro más doce ah no, no está ahí son dos son dos santome y... perfecto 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 Para ese tipo de terreno o algo, ¿necesitas que lleven un saludo especial y médico? Copiado. 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 User in your channel timed out. User entered your channel. Copiado. 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 ¿Van a decir realmente Alajo Akbar? Sí, correcto. Ok. Ok, pero ¿es posible que realmente lo escuchen? Correcto. Correcto. Gracias. Afirma. El líder de dinomio de rojo va a ser Tío, que va a estar a tu cargo. Eso fue lo que analizás vos en ese grupo de a pie. Pero cuando tiene aquí, yo lo voy a decir así. Oh, el médico. Ya cayó Apo, eh. Caen como moscas. Ahí vale, ahí vale. Ni slam, ni... Ni antepasada. Bueno chicos, lo que... No hay que decir. Los que estén armados chicos, fusida al hombro y se forman. Colóquense la granada de humo por favor, con el número 7. Colóquense los tapones. Ojo, vayan poniéndose los... Vayan asignando sus radios. ¿Dijiste? M4M112 y una mina pesada, ¿dijiste? Eh, no. Una de las... De los bloques de demolición. Listo. Decime cuánto estás de peso. Con esas 5 cotas. Estoy solo, un minuto. Vale. Bien. Eh, Silva, si querés ir cargando... Ah, bueno. Esperá porque todavía no salgo. Que... Ahora vamos a ver. Sí, se trae una bronca. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo? 36 kilos. No se olviden nada chicos, eh. No nada. Eh... ¿Qué munición nos ha... ¿Aquí? 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 Están cruyando, con el arma abajo, con el arma arriba, con el arma de munición la ensalada y no entendí nada. Sí. Sí. ¿Y algo más? Vamos a fusil abajo. En caso de la monalto. Y le llevamos una de... Pasamos a... Ok. ¿Aquí? 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 Vamos a check. Eh... ¿Spider me da la munición o la saco de aceleración? Sí, Spider, dale una de las cintas, él te va a ayudar con una, luego vas a cargar más en el vehículo, pero aunque sea... No vayan, no vayan pesados, eh... Pero, tenés vos en la munición. Como más liviano posible. ¿Cuánto peso tenés? Permiso, Islas. Y 35 kilos, si no me equivoco. ¿Perdido cuánto...? ¿Cómo estás de peso? 32. 32. 28-47. Bueno, llevale una cinta a Islas. Ponela en la mochila Islas, así la puedes agarrar fácil. Cuidate si podés. ¿Cuánto peso hay? 35. Está bien, concuerdo. ¿Perdé, White? Ponete... Ponete una cinta en el vehículo. O dos cintas en el vehículo. Sí, sí, pasa. Peso, por lo general, 36 kilos y pico, más o menos, con todo el equipo de Leoday y puedo hacer dos. ¿Qué pasó, Memo? Eh... Ahí va el nuevo White también en la pantalla, vale. Me mueve, no puedo... Dale, dale. Apurate, eh. Así que entramos todos. Sí, bien, bien. Estoy viendo la pantalla. Ok, dale. Uy, oro. No me imagino que no se volvió. Ah, bien, dale. Pero volvió. ¿Hasta más de todo? No, 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 no. José, pasa de los niños. O no, 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 no. User en tu canal se esticó cerrado. Qué raro que no ven a nadie adelante. Qué raro que es que vos no te estés cayendo y se estás cayendo oro. Le pasaste la compu, la inicia. Ah vos. ¿Estás? El usuario entró en el canal. Terminamos. Ponete pala porque capaz que en el medio de la cosa no... No quiero... ...redestinar cosas muy fuertes, pero... Bueno, eso recuerdenlo todos los granaderos. No podemos estar usando en el medio de la ciudad. Está yendo con todo nuestro peso porque hay civiles. HBTS. Que lila de azul. Es mala biblia. Bueno. Rojo radio check por ciento uno. Relito, hacete un check. Rojo uno check. Alguien tiene la radio en estéreo, eh. En estéreo, en altavoz. Le cayó a oro. Creo que yo. Si, sos vos arroyo. Ya está, corregido, perdón. Adelante. Relito check. Cuatro check. Cinco check, check completo de rojo. Voy check. Empiezan de seis, eh. Le dito seis. Los chicos de rojo. Que necesitan dejar cosas en el Jambi. Por ejemplo, silva. Conmigo. Y claro, anda con Razer y guardate una de rojo. De azul venga también. Anda con Razer. Anda con Razer y deja dos cargas. Venga, venga. Venga, todo lo que necesitan dejar cosas conmigo. ¿Vos? ¿Leo? Eso te iba a preguntar. Tengo tres misiles yo. Un par más. ¿Querés llevar uno más? ¿Un par más? Eh... Llévate un par, sí. Mejor que sobre y no que falte. Como el carbón. Dale. Che, ¿querés que lleve unas granadas al coche? Para nosotros dos. Geles. No, no, tranqui. No creo que utilicemos mucho el GL por el tema de los civiles. Ah, yo por si hacemos pelea afuera, digamos en ruta. Por eso. Con los doce... ¿Cuántos tenemos? Yo llevo catorce. Ah, perfecto. No pasa nada. Está bien así. Bueno, no es bien. ¿Vale? Estoy de granadero. Matamos a todos con la granada. Listo. Ya está. Hacemos el trabajo nosotros. A los civiles también. No importa nada. Se lleva. Jajaja. Bien. Matarce de granada. Jajaja. 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 No me puedo tirar. Jajaja. Como no va a quedar ninguno, no se va a quejar nadie. Es fácil. Jajaja. Esa no es lógica, ¿como llama este juego? ¿Del Skyrim? Si metas a todos no hay testigos. Jajaja. 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 Yo tengo uno cargado antifidón. Jajaja. ¿Alguien está cantando la canción de las Ketchup Girls? Jajaja. Jajaja. No sé. Jajaja. Jajaja. Pónganse en susurrar, eh. Por favor, todos. Una molequina tocando bocina como un enajenado. No sé, pero estoy a punto de demostrarle el imitz. Jajaja. Jajaja. ¿Alguien se acuerda como era la...? Jaja. ¡Conza! Sí, tienes que ver. Jajaja. No, sí, para la radio de Bravo, líderes, siempre me olvidé. 101 es Bravo. Ah, no, perdón, Bravo no, perdón. 101 es rojo. 101 es rojo nuestra, perdón, maravilla. ¿Querés que lleve una...? Si me esperás dos minutos te busco en la página, un segundo. Decime, Leo. ¿Querés que lleve una antipersonal? Porque siempre los líderes caen como uno tras otro, y de repente comunicarse con Bravo. ¿Era directo con la 100? Si, directo con 100. No. La 100 es la líder de Alfa. De Alfa. ¿No es la 60? Pues Alfa. Interescuadra, si. Si, pero la que tiene Ale. Claro. La larga. Bueno. Consciente, comunicas con Ale. Bueno. Estoy pensando en el peor escenario en que se vayan. Los líderes caigan, Ale caigan. Es 120.5 la de ellos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos a estar operando al lado. No se traigan los vehículos, eh. Si yo caigo, me sacan la radio o sintonizan la 60 y piden ayuda ahí. Sí. Si yo sintonizo la 60, ¿me puedo hablar porque es más radio? Obvio. Ah, es más radio. Ok. Y así. ¿Cómo me gustan esos camiones? No sé por qué. Quizá porque tiene una metrallada arriba. No, mamá. Me gusta la carpita que tiene arriba la metralladora. Sí. Es clave esa carpita. Es la primera vez que veo esos camiones. De hecho, ¿por qué el Jami no tiene una carpita? Tenemos uno con eso. Creo. Qué raro que tenga cobertura blanda el camión. Porque sabés que es verdad. No, si le odiaste bien su trabajo y le diera camino. Debería ser como un MRAP. Cobertura dura. Sí, ¿no? Tengo miedo de las cabras. No, no, no quiero. El usuario en tu canal terminó. Permiso para ayudarme en base. El usuario entró tu canal. Encima... Encima viste que las cabras hacen... Gritan raro. ¿Alguna escucharon a una cabra gritar? Pero viste que las cabras hacen ruidos como tipo... Más gente que te hagan así y encima exploten. Ya está. No dormís más. No sé por qué no lo ponen para determinada. Súper útil. A ver, voy a chequear. No sé por qué no lo ponen para determinada. Súper útil. Contra... ¿quémaker está en falta? Bueno... Hay que tener miedo a las misiones Me hace ser el mejor soldado ¿Usted es un soldado o que señor? Que tiene miedo Soldados no tienen miedo Hay soldados más miedo Igual el miedo es bueno Te hace alerta ahí, te pone alerta No te confía en nada ¿Ya? Yo no confío en nadie No confío ni en él Si usted fuese una persona Muy confianzuda no llevaría Ese Antitanque gigante en la espalda No llevaría esa Claro, totalmente Y no llevaría 5 municiones 6 Seis Está moviendo mi chancha En el camión En el camión Tengo 3 acá y 3 en el camión Por las dudas Por las dudas ¿Alguien necesita dejar algo más En los vehículos? Nada Un reencambio de calzones Eh bueno No está acabado Mi mamá me dijo que me llevara ropa interior para el viaje Yo te digo que nos llevemos 2 o 3 cada uno Porque con las explosiones que va a haber seguro Más de uno en chastra Más de uno en chastra ¿no? Estás gritando ¿eh? Alfa está enojado de lo que pasa Por eso grita Tendremos que ser 11 5 Y falta 100 ¿Qué pasa con bravo? Que se muere para todos lados Alfa es una escuadra violenta ¿Qué me dijiste? Los que escuchaste loco Ah ¿sí? Si, yo y mi lanzadora nada lo decimos Ahora te pido con el palito para selfie No, te me recordé que tiene palito de selfie Uh, me voy a dejar afuera la foto Te pido que revises hasta abajo de las piedras eh Todo Si señor Apo, dejá de bailar como las ketchup girls ¿Qué tal? Me rompemos todo Y... Este me aprendí a coreografía ¿Y eso? Cuando estemos adentro del vehículo Y dicen no hay nada que hacer Si hay algo que hacer Revisen Todo, todos lados Si... Si miran que me fijan Cuidado Hay conejo No me gusta el camión ¿No podemos traer un Bradley? Les iba a poner un Bradley Pero me pareció demasiado No Si no viajaría en un mercado Eso sería más seguro Vamos chicos Tira al 140 pidió Reiza Conmigo ¿Dónde está Reiza? Azul formen hacia el 140 al lado rojo Ahí, fónganse Mirando al 140 Una sola línea 140, 140 ahí Al lado rojo no, atrás de rojo Acá Mostras Vamos para la foto esto Una línea de tiradores muchachos Línea Línea, línea de tiradores Línea muchachos Esa clase de geometría No la pase loco Ahí con las formaciones Si pasa que Me llamó la atención Línea acá en la base Pablo quiere que estén parados Tres, cuatro Ahí también Claro No hay problema Vamos, vamos Apretense, vamos Tenemos que hacer una línea todos Una misma línea Ah, no, dijeron una línea atrás de rojo Una línea atrás de rojo No, no, no Haga ahí, haga ahí Compártense, compártense, vamos Vamos juntitos Tóquense, mano con manito Alguien me tocó una nalga Compártense Compártense Al fondo, acá Compártense, compártense Te lo muerde Pasos Vení, apó vení Me voy a ganar nada Che, pasos, azul está a la derecha No me quiero llevar No importa, no importa Chicos Paz Pusila al hombro No, no, vas a ver que yo te... No, 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 te dejo la cola Pusila al hombro Pusila al hombro Un paso a la derecha Un paso a la derecha Ahí no más, bien, un poco más El tercero, un poco más El de la punta se queda El cuarto, un poco más El quinto, un poco más, vamos Miren arriba, tienen que tener una persona de alfa arriba suyo, vamos Epa Epa Ojo, vamos, vamos El cuarto un poco más Rodríguez un poco más Antrax un poco más a la izquierda Santome más a la izquierda Loco más a la izquierda Paco, si te das vuelta, le pegas con el de Villa Un poquito más Un poco más A la derecha A la derecha, perdón Me dijo a la izquierda Pablo No, no, porque... Antrax un poco más a la derecha Nima estás muy atrás Antrax más a la derecha Antrax Derecha Antrax Antrax Si No, ahí, bien Adelante de rey, Santome Más a la derecha Vamos, vamos Vamos, todos un lugar, todos Todos corranse bien Tío, seguilo a él Más, Santome Más Más No, a la derecha Esta operación va a ser todo sobrefondarse, ¿no? Un poco más Uca, más a la derecha No, sincronizado Ok Más a la derecha Cortés Más a la... Pasame a mí Y a seguir a la derecha Pasame Ese soy yo Ponete del otro lado Pucá 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 Por favor te pido, Pucará Sos Cabo, Pucará Pucá Estamos en la derecha Bien Estamos en la derecha Bien Bueno, perfecto Manténganse ahí Yo quiero esta foto para WhatsApp, eh Ahí está Bueno ¿Hacemos la veña, Pablo? Eh, no ¿Tenés login vos? No, por favor Alejandro Afirma, Pablo Bueno, dale voz con cámara de la consola Bueno, le damos con cámara de la consola Así no salimos Así no salimos No salgo tocándome los bolsillos Bueno Dicen que es malo guridos Esperá que tengo que sacar el HUD Un cachito Un segundo Ah, después dígame cómo sacar el HUD Que no me acuerdo Al shift Al shift Al shift Dale, antes de que mora Fergoni Dale, dale Dale Fergo Uy, uy, uy Lo bajaré con el Luz inconecto Estoy, ¿qué pasó? F10 Ahí está F10 F10 Saca varias, eh Alta F4, muchachos Alta F4 te cura todo Es la solución de Apo Sin Venia Sin Venia Sin Venia, chicos Sin Venia Están hablando con los fondos Una más Dejen la cabeza quieta Una más Y... Che, loco, ya voy Pares, no apuren Listo, eh Bueno, perfecto A su libre de escuadra Gracias Bien Ya me estaba calambrando Ya me estaba calambrando Ya me estaba calambrando Azul, vamos al camión artillado Azul, vamos al camión artillado Bien Apo, no nos mates, por favor Se me ché, me mo Queda Me mo ché Listo Bueno, a ver, vamos a designar conductor y artillero No, no, no Azul va simplemente atrás del pasajero Ok, vamos atrás del pasajero Agh, segunda clase Vale Entran tranquilos Para que vaya a camión, ¿no? Entran todos Entonces Listo, arriba Eh, yo diría que Isla se ponga No Que Isla se ponga en la... El asiento, atrás No pasa nada, dale Bueno Si, voy a tener que... Voy arriba El que mate a alguien, desde acá atrás Va a llevar una medalla Awww Me apaga la birra Medalla de birra Entonces, entonces En el desembarco Líderes informo, azul en posición ¿Cómo? En el desembarco bajo Con ustedes Eh... Si, si Porque no sos ni artillero Ni conductor Tenemos que haber traído más cargadores, me parece Chachos Vamos a tener una charlita Por favor, recuerden Los de estar separados Recuerden Recuerden Las áreas de responsabilidad ¿Si? El de adelante Mira a las 12 El de atrás Si estamos a la izquierda Mira para la izquierda Si estamos a la derecha Mira para la derecha No miremos a la derecha No miremos a la misma derecha Del que tenemos adelante Tratemos de cubrir todo el abanico ¿Si? Yo voy a estar atrás Seguramente tenga que cubrir las 6 No se como Como va a estar Ahí cuando Caminata No se si me va a cubrir las 6 El que viene atrás Si va a haber alguien de atrás Supongo que si Pero tomemos las áreas de responsabilidad Prestemos atención Hay hombre bomba Hay un quilombo Nos van a romper todos Así que por favor Estén atentos No maten al pedo No tengan el gatillo fácil ¿Si? Y nada Y buena misión Vamos a poner unas pilas Que tiene que salir bien Vamos Bonsa Viene ahí Vamos Yo tengo algo que decir Diga señor A ver Rilas Es que al principio de la misión Tenía problemas con el internet Ahorita ya no tengo Pero por si acaso Si me caigo Pues ya sabe Ok Dale Aquí radio operador Radio check Por 60 Gonza No te quiero decir nada Pero... Estás muy encima mío Ya sé No te pongas cariñoso Pero vos me estás tocando campeón Yo me subí primero Eh... Cuida En forma bravo Estamos listos Aquí alfa Para bravo Cambio Arroyo Tené cuidado con el uso del GL Alfa se encuentra listo para partir En la puerta de la base Si en ciudad no lo voy a usar Lo máximo que vamos a usar Seguramente son cortinas de humo Por ahí Ojo con el GL Por los civiles Las bombas Estoy seguido, corto Lo sigo? Lo sigo? Lo sigo? Lo sigo? Eh... Lo sigo? Lo sigo? El primer poblado Entonces lo despejamos nosotros? Afirmo Nunca estuve tan tenso Como hoy en una misión Les digo Si Esta linda está linda me paso un segundo a otra radio eh si alguien dice algo avisan vale ustedes van a hacer un uso nuestro informale al conductor que coloque radio adicional ah no va a poder no si va a poder porque el no tiene que tener la sien decide que se coloque una radio en 150 para comunicarse conmigo si tengo que pedirle que mueva el vehículo ¿Alguien me escuchas? no, Rizer interrogo adelante adelante si, 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 para después después cuando desembarquemos ahí cuando tenga tiempo lo hace vuelvo con el cargante eh, oro se mueve con azul o se mueve como oro? se mueve como oro oro se va a encargar de cambio nada más yo chicos, para Ale y para Apo, capaz baje a coordinar un poco el asunto abajo si? no estoy chulo 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 que te escucho rebajo ¿Vas arando por radio? negativo es Oronell nuestro EOD ah eh, que siga a la vista de Oronell afirma go bien Apo, subí un poco la marcha así los alcanzamos a aquellos Oronel es de rojo, por eso, no está acá Si, 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 adelante Ahí escuchamos Aquí alfa, recheck Si, eso es a discreción del líder de equipo o del líder del visto, si, afirmativo, corto Razer, ¿me copias ahí? Azul, alguien tiene algo internavante rápido que tenga que hacer Lo tomo momentáneamente el liderazgo de Bravo, si le cayó Spoon y la conexión Dale Lo tomo como un no Entonces yo al ser, yo me encargo de lo que son los civiles al final entonces Como la vez pasada Como, como, repita Para el tema de cuando tengamos que inmovilizar civiles Voy yo, si la persona esté más cerca, ¿cómo procedemos? Si, seguramente vayas vos User en tu canal, timed out Copio Vos o Leo, vamos a ver User en tu canal ¿Qué pasó? No, no, cuando tengamos civiles y haya que requisarlos y demás Pueden ir tanto vos como a Rojo Ah, copio Lo que sí muchachos, les pido por la radio, hablen fuerte y claro Si, recuerden que yo tengo otra radio Y los tengo que escuchar a todos Me tapan los árboles, Razer ¿A dónde te debes mover? Adelante, Bravo User joined your channel O para atrás, o metes los árboles, muchacho Dale Apo, muevelo Guarda el que está atrás, mojó Ojo Ahí me corto Ahí me corto Con bunkers a la derecha Apo, muevo el camión un poco hacia adelante Para que adicen a visual Líder azul informe, eh, tuve visual de un bunker Al sur, caminando la carretera en la colina Copio, la tengo Cómo murió Separemos, no muchachos, por favor No quiero ver el HUD con todos los circulitos azules Uno al lado User in your channel timed out User entered your channel Hay dos bunkers Memo, quiero que escanees los bunkers A ver qué puedes encontrar No, 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 no Sí, tiene nota fuera Sí Sí, escucha bien Parece estar, eh, sin nadie adentro Llegón, creo que Copy Vamos azul, nos movemos, vamos con rojo Hacemos una doble columna Copy Vamos a ir caminando arma abajo, muchachos, eh Copy Tomen separación de unos 5 metros entre ustedes Llegón, adelante un toque, así no estamos tan pegados, por favor Bonza, ayuda Pará, pará Pará cuando arranque Comenzamos movimientos No, que somos dos nada más Comienzo movimientos, ¿no? Carreo todo al papá Kaiser, interrobo, ¿querés que movilice un miembro azul a rojo? Son dos más Memo, andate con rojo Rojo Rojo, no se me va a ver Mariano, para Azul, no se acerda tu Ya Y el azul es alquil, el rojo cambia Adelante Nuestro T a Memo ¿Viste el búnker que está allá en la otra colina, no? En el fondo, al 190 Afirma Afirma Memo Fijate si podes hacerte un escaneo del búnker al 190 Razer informo, mande al TD a que haga un RECON del 190, tenemos un búnker Está vacío el precio Copy, vuelvo a formación No, 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 no No, 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 no Ya sonás como todo un líder de escuadra, Luka. No me ensé ese suyo. Falta el bautismo de fuego nomás. ¿Cómo? No, ¿qué? Ya me bauticé por iglesia, gracias. Cuidado, hay torre al whisky y otro bunker más. Se dio una pena ese ahora. Siete al líder, hay una torre hacia adelante y otro bunker reportan. Ya estoy mirando de la torre. User disconnected from your channel. No, no, no. Así los quiero, con ojos hasta en las botas. ¿Qué pasó? Lo perdimos para siempre, Leo D, chicos. Yo estoy de O.D., estoy detectando, pero no puedo desactivarla. Puedo cagar a tiro nada. Bueno. Cuando vos me digas, si querés paro acá todo. Lo reconecto, pero necesito el equipamiento. Aca para todos. Lo reconecto, rojo, alto la formación. Alto, azul. Spider, respondés ante Gonza. Rodilla al piso. Vale. Sector de responsabilidad, eh. Alejo, en la montaña tenemos otro bunker. Pero parece estar vacío. Recibido. Azul, vamos al whisky. Y a los árboles, separados, y a cobertura. No, entonces acá hacemos con Spider, no. Muevanse a las fircas del... Eh, ahí te digo. Muevanse a las fircas, sí, que tienen al eco. No, miren, todos al mismo lugar, muchachos. Miren el HUD, a ver dónde están mirando a sus compañeros. Miren el HUD, a ver dónde están mirando a sus compañeros. Miren el HUD. Memo, controlame ahí la línea que tienen ustedes, de que no miren todos para el mismo lugar, ¿sí? Sepárense y tomen sus áreas de responsabilidad. Todo bien. Estamos viendo, sí, vale. Memo, habla fuerte y claro. Todo bien. Gracias. Gracias. Muchachos, cuando vuelva Lucas, vamos a hacer un cambio de vehículo, ¿sí? No vamos a ir en el camión, vamos a tomar poder del Jambi, ¿ok? Siete copia. Nuevo. ¿Alguien que se ofrezca de conductor? Yo me ofrezco. Grande leí todo. ¿Me escuchás ahí en la mayor o no? ¿Qué opinas de que vayamos, 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 ¿quién va a ir de artillero? Me. Escuchame. Vamos a, vamos a. Escuchame. ¿Por qué no dejas a Memo? Ya que el Jambi va a estar más atrás. Va a tener mejor perspectiva de la situación. Y si necesitas tiros de precisión, se baja y tira con el TD, ¿entendés? Claro, por eso, de última, el, eh, de última, por eso mismo te digo, este, si necesitas a TD, se baja, busca una posición relativamente, o sea, el TD es de 700 metros. Leo, Memo, necesito que vayan al Jambi. ¿Qué va a hacer después de ir acá? Leo, necesito que te pongas en 150 de adicional. Recibido. Memo, vas de artillero en el Jambi. Memo, Has de artillero en hacerIT, ¿ Pretendo que te llego? Vaya, la cual es de artillero. Me. Tachos de rojo Ahí enfrente Pónganse en formación Vamos a seguir Vamos a la carretera azul Arroyo Más de uno Somos tres nomás, bueno Arroyo, White y yo Dale, me pongo uno Vamos chicos Yo lo tengo en estéreo Ah, perdón Yo Adelante azul Alto, alto, alto Apárense muchachos de rojo Ahí los dos atrás Ah, ya hay gente que se desconectó Qué lástima Interrogo a Razer, ¿querés que azul despeje el lado derecho? O solo hacemos soporte Recibido Muchachos de azul Cuando lleguemos al pueblo Rojo va a despejar el lado izquierdo de las casas Nosotros el lado derecho Así que seguramente hagamos CQB White vos vas a ir atrás de todo Arroyo y yo nos vamos a encargar de entrar a las casas User joined your channel ¿Qué escucharon, chicos? ¿Me traguemos al lado del lado del... Arroyo, ¿copiaste desde ahí? Sí, supongo así Sí, te escucho, Gonzalo ¿Vos me escuchás a esta distancia? Sí, copio Cuando lleguemos al pueblo Te voy a pedir cinco segundos Que me saco la ACO Así puedo hacer CQB bien Todavía no, todavía no Cuando lleguemos Por eso, cuando lleguemos Me saco la ACO Dale, dale ¡Gracias! Tendría que estar la munición de escopeta Para la Cernaz Está, ¿eh? No sé si funciona muy bien En lo que es el arma Pero está Va a ser tenido en cuenta Por favor, muchachos Los ángulos de responsabilidad No nos colguemos con eso Elija que tengo, loco El uno de azul Usted avise de esa zona Pues no lo puedo mirar ahora Están bajaditas por ahí Eso no me voy a dejar Digo por EOD Lo orillé de esto Dale Eso es porque no trajiste La banana en el inventario, Gonza Claro ¿Cómo? Hubieras traído la banana En el inventario Para recuperar potasio Sí, sí, sí No, se cae el EOD Como usted quiera Como usted quiera Recibió Vamos azul rápido ahí Del otro lado Del lado derecho Razer, levantamos armas Adelante Ah, no Yo, yo, yo Te corto Dale No revisamos el edificio Que estaba siguiendo por la calle No pasa nada No pasa nada Música Corto, eh Dale Dale Al fondo no tengo visual de enemigos Pero Adelante, Memo Si Está bien, está bien Si veo un cochón que sea civil Eh, ley Voy hacia la zona que no veo Que dice Memo Eh, discerní entre amenaza o no amenaza Si para vos es una amenaza Abrí fuego Paso, eh Vamos al fondo Vamos al fondo Radio operador Indíquele a Bravo Que estamos despejando las casas Una por una En búsqueda de posibles IED Desfábrica de IEDs Hachés Entro por acá Entro en línea Adelante, rollo Copy Entro en línea 1, 2, 3 Víctor, 1 Mirando hacia las 12 del fondo Limpio Subo Subo acá también, eh Yo voy a la izquierda Vos anda a la derecha Voy a la derecha 2, 2 Dale Limpio Limpio Ah, desde el cuarto del fondo 2 Ustedes 2 vayan aquí Espero que vayan al cuarto del fondo Yo llego a la altura Centro a la derecha Seguimos Festejado Bien, white Bien, white Bien, white ¿Se limpió? Confirma Te quiero mirando las montadas que están a las 12 ¿Sí? Allá a la barricada Tenés muy presente eso Voy a rollo Por arriba y después limpeamos la zona Vale Paso Y engancho Hago gancho o el siguiente línea Ubrime que cruzo 3, 2, 1 Alto Llega hasta el fondo Tengo habitación Llega hasta el fondo Bien, Juli vení conmigo para arriba White, ponete la posición de arroyo Cubrilo y que él cruce Copi Centro a la derecha Bien, pego Cubro A tu me informo Desde afuera El complejo grande parece estar limpio Desde afuera Lo vemos Tenemos visual de altura Tenemos que tener cuidado con los edificios de la izquierda Que estamos avanzando más rápido que rojo Rojo, nosotros nos detenemos acá Los esperamos a que nos alcancen Bien, White Siempre eso Al piso Clavala Eso Espectacular Si no tenemos para revisar la iglesia No, no No creo Es grande y peligrosa Por eso Ahí la pregunto Razer, interrogo Tenemos una mezquita A la derecha De la posición nuestra ¿Qué hacemos? ¿La registramos o pasamos por afuera? Copy Se lo dejo a rojo entonces Hacemos un switch de posiciones Y listo Ah, pero más Cambiamos ahora que ya estamos frente Rojo Listo Chachos Nos cruzamos al frente Vamos allá Rojo Nos cruzamos Mucho cuidado chicos No está difícil Vamos primero a limpiar todos los cuadriláteros Porque afuera se veía el cuadrilátero de abajo ¿Dónde está el Norreco? Tenemos Dos Dos bunkercitos chiquitos ¿Los del bloqueo? Negativo A arriba Pasando a ese edificio que están ustedes Donde estaba el bunker Hasta la derecha del bunker Hay dos bunkercitos más chicos Dale Si los tenés visual Fijate si ves algo No te mandes a rojo Vení Apenas puedo retirar Estoy acá mirando los doce ¿Qué leíte? Ahí en el bunker no hay las montadas clavadas Necesito que me establezcas Una ruta alternativa Para avanzar por este bloqueo de carretera Como copia Andes Borreando Borreando Acil Acil Apil Tengo la esquina rollo, vos mirame a las 12 Siempre a las 12 Tengo el bloqueo de carretera para ver por donde lo adelantamos Le dijiste que se agarre el equipamiento, el preset que trae del día Le informo, así que el alfa me comunica que vamos a terminar de limpiar la mesquilla prontamente Y luego vamos a revisar el bloqueo de carretera para ver por donde lo pasamos En caso de video de siguiente Amén Cuidado para ponerse hueco, no se va a querer Este es otro espacio ¿Verdad? Gracias. Gracias. Copy. Vamos muchachos. White. Venite. Vamos a la izquierda de rojo. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante. De esta forma nos movemos a su posición rojo. Trote, trote, trote. Bueno, rojo, vamos a volver a la mano. Ahora vamos al movimiento. Oro anda al fondo. Anda al fondo, Spider va al fondo del todo. Bueno, comenzamos el movimiento. Rojo comienza el movimiento. Adelante, rojo. Tengo que ver con el movimiento. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Gracias. 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 ¡Vamos Byte! Vamos Rollo, continuo movimiento. Volvemos a hacer una… volvemos a hacer lo de siempre. Armabajo caminando. ¿Tú quitas? ¿Me escuchás? Te escucho. Eh… chequearon que la técnica no tuviera nada. Si. Si no Rollo ya hubiera volado. si, igual no habia chequeado que no tuviera min abajo, pero no tiene porque no se ve, pero no se acerquen tanto vale, volvemos chicos, arma abajo, caminando, tranqui, distancia, cubren sectores te copio decidido, rojo alto, alto, mantenemos posicion venite white, pasame, pasa mi posicion, vuelvo a hacer metanse adentro del bunker, fíjense que no haya nada adentro del bunker este esta despejado robo uno ahi robo negativo carga ahi, arroyo, mirate no, que se meta a islas y que clave la AMG clavate la AMG al Nord Whisky hacia el bunker entonces continuamos ah, ya seguimos? no van a hacer nada? si, si, si ok, seguimos entonces muchachos, vamos rojo continuamos, vamos oh, me das en el IR si os recuerden, yo miro al frente, impares izquierda, pares derecha quédense siempre mirando su sector che, hay muchas armas acá para estar despoblado afirma Gonzá, ves un triangulito rojo en, a la, a tu izquierda? negativo un cartelito chiquito, rojo negativo eh, 50 metros adelante así, un poco mas hacia la izquierda ah, si, si, allá al fondo entre la ese cartel dice minas ok no, acá, acá, acá acá hay varios carteles, chiquitos esa zona puede estar minada, cuidado ok son propias del mapa alguna, alguna característica? eh, basura se ven, digamos o sea, si pasamos la vista por ahí se ven a eso lo que va? si, parecen piedras parecen piedras eh, cuando están fuera de la carretera y si están encima de la carretera parece basura ok tenemos vehículo al frente eh, un camión de transporte bien informo al líder tenemos un camión de transporte al frente camión de transporte civil ok camión de transporte civil tenemos unas ruinas ahí al 80 en lo alto si, me digo cuando ahora evite la pareja izquierda si estamos en doble columna no quita es verdad, verdad, verdad cubran izquierda y el... y el segundo que me cubre un poco la derecha al frente que yo estoy mas después me abro un poco para ver que hay y si de acá repito, con técnica no con... punto cincuenta ¿como? ¿como? pasando el camión hay un... checkpoint con un bunker y otra... otra arma fija y al... cincuenta metros adelante hay... un coche un jeep y otro bunker con... parece un caché de armas con... 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 recibido gracias por la data afirma caché alto azul cuidado mantenga la distancia rojo y... informe en el próximo... fíjame que... no... avance un poco al norte nos metemos acá a los árboles guay necesito que mires hacia... el eco si? donde esta toda esa situación planta la MG en el mejor lugar que puedas para tener visual de todo Arroyo Mirame Noreko el bunker ahí arriba copio si? ¿ gale? no... 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 veil mei... y pibe hay... no... si? si? ¿ почему? si? así si? muchachos tengan cuidado que avistaron un contacto del lado izquierdo en una casa armado así que tenganlo en visual vamos a moverme un poquito más adelante tengan cuidado en el movimiento con los IED miren para donde caminan recibido alto azul, alto más atrás muchachos, no se vayan tan adelante rojo adelantense hasta mi posición aproximadamente, hay unas pircas un poco más al sur de mi posición espero que se vayan moviendo lentamente hacia ahí yo de acá no tengo visual de esa casita voy a tocar con rojo, como quieras, yo te recomiendo que te cuides ahí desde la casa en acoguilloso ah, la casita acá, boludo, a la derecha si, esa casa, boludo, lo ves yo pensé que estaba más adelante avancen hasta mi posición, rojo avancen hasta mi posición, un poco más al sur hay unas pircas avance un cuarto que que mires a la casa ahí, marcada hacia las pircas que están a mi altura 173 firma si, si hace algo la casa que está más al sur de esas pircas hay un contacto con karma está armado, sí, sí Lucas adentro, adentro quiero que me tengan en visual la puerta por si salgan más contactos decimos Lucas, si se mueven no se muevan derecho a la puerta vayan por la derecha que tengo a White mirando con la MG no, yo les dije que cura la puerta voy a atacar desde acá en caso de que salgan más contactos si no, me muevo y limpio de la casa pero en principio que tal, que no me sabe que más contactos copy no me arrojó Gonza, ¿no podemos despejar el búnker de arriba? Fergo, Fergo, comentame cuando llegues negativo, negativo no me gusta para nada ese búnker ahí irá perfecto hacia nosotros arroyo irá eh eh nuestras 12 si adelante del camino donde está todo lo demás quedate mirando por ahí alto ahí, alto ahí, alto ahí, alto ahí a la pilca, a la pilca seguramente más a la pilca que esté más adelante bueno, rojo todos agachados cubriendo hacia la puerta de la casa me... 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 agachando un poco lo mato y me vuelvo a cubrir white, vos me cubrís la 6 mejor me abro juego abro juego, así Enemigo batido Espera un segundo a ver si sale más contacto de grabar Recibido Dale Rojo me acepto Dale, dale White Seguí mirando para la casa, si es rojo Va a ir a despejar la casita Mirame los alrededores Arroyo, vos mira al frente de las 12 Allá del camino Recibido Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. User in your channel timed out. Okay, let's take a little bit to the arbust that we have in front of you. Let's go there. Do we have a civil? Where do we see heading? No, they're the boys who are there. Copy, copy. Okay, let's go there. No, let's go there. Okay, let's go there. Okay, let's go there. Okay, let's go there. Let's go there. Okay, let's go there. Gonza, where was the ID that they were disarming? No, I don't know. No, I don't know. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Okay, let's go there. 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 Pasa la punta Si, si, ahora termino Ay, como extraño va a estar acá atrás Eh, Spider, cualquier cosa Agarras mi mochila, tengo una de tus Una ronda de 100 La otra la tiene Copiado Rojo avanza Rojo avanzamos Arma abajo, tranquilos Azul, espere A que rojo, a que rojo pase Pergo Bosque, queda segundo Cruzar la calle y abrir la puerta Así pasa el vehículo Si Está libre esto, no? Si, si, si Adelante azul Cualquier cosa es culpa del EOD Cualquier cosa es culpa del EOD Cualquier cosa es culpa del EOD Y fijate que no tenga nada Si, bueno es culpa De abajo no tiene nada por lo menos Alto, alto Vamos a armar arriba cuando hacemos alto, chicos Arma arriba y cubrimos los sectores Y tomamos distancia Vamos un poquito a la izquierda Siempre que paremos, tomemos cobertura en los árboles Cubramos al mismo tiempo, no? A eso me refería con lo que no trajo A eso me refería con lo que no trajo Me laggea toda la pesada La visibilidad acá es muy mala, Gonza Para adelante no se ve nada No, 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 fijate si Si el camión ese que fue todo roto Eh, si, bueno, no importa Vamos un poquito a la carretera Cuidado con esto que hay acá, eh Guarda, guarda Pensé que habían revisado Si, 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 si Ahí estaba el EOD Tranqui Ok, dale, dale Ta, por eso quería saber si está Donde la habían desfusado Me informo Paramos un minuto para Para revisar la zona Muy bien, eh Rojo retrocede un poco Lo de siempre, intentad desactivarlo Mirad si es posible, y si no, ya sabes Lo de siempre Y ahora no tenemos Y ahora en el formo Rojo retrocede un poco El EOD procede con Con normalidad Y ahora en la imagen Y ahora en la imagen Si los cachos traten de hacer Los pedos que están adelante Hagan en diagonales Miren el HUD Noreco, Sureco Noreco, Sureco Uff, que sueñito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, todo se ha cubierto. Detonando el explosivo en 3, 2, 1. Repito, disculpen, en 3, 2. Dos explosiones interesantes. Sí, sí, quiero revisar. Vamos a ver. 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 Volvemos, muchachos, a la carretera. Seguimos el movimiento. íamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante, Garros Rojo, entramos a desfijar acá Ah, está cagado ¿Qué es eso? Adelante, Jojo Bueno, vamos, vamos, vamos Allá adelante, Quilombo, me parece Atento a las casas Esto es Alive, puede poner otra fábrica de minas como antes Bueno, entramos, chicos No, que te corte la torta al segundo Corto Pero se agarramos rezando No, se ve todo despejado, eh Ya saben, gente, 11.45, hora de rezo Ah, entré, entré La música de la Focor, vamos, vamos ¿Se limpió? Sí, 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 se limpió Tenemos un bunker al 106, eh Oro, vení conmigo Aperto, aquí, si, sí, 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 sí Si, si, está bien, muy bien. Tengo, tengo al, al 105, 104 tengo, tengo gente corriendo, si me podrían confirmar que están. Atención, Lucas, ¿me copias? Te copio, te copio. Lucas, ¿me copias? Te copio. Eh, según Memo, artillero del Jambi, tenemos gente al 104. Ahí, en la barricada. ¿A dónde, Memo? Ahí, en la barricada. Agarrate el grito. Agarrate el grito. Gente, ¿qué, qué gente? Eh, no sé todavía. Ahí te digo. Memo, ¿pudiste ver qué gente? ¿Qué tipo de gente? No, asomó la cabeza y se fue. Lucas, asomó la cabeza y se fue, me dicen acá. ¿Con la F? Copy. No, no, con la F. Ok. Mantene ahí. No. Bueno, encontremos un momento. Eh, paso a estar adelante del todo. Paso a estar adelante del todo, chicos. Vamos, muchachos, volvemos a formación, tenemos que ir para adelante. Bueno, el rojo vuelve al movimiento. Sí, sigo. Continuamos, chicos, como siempre. Sugiero arma arriba, ¿verdad? Si, me parece que con el arma baja, con esa música de fondo, no me gusta para nada. Aparece truventes, arma arriba, con la música de fondo. No pierdan su sector de responsabilidad, eh. Arroyo por adelante. White, izquierda. Te voy a poner bien, ¿verdad? Sí. Sí. Civil al 95 Civil al 95 Atentos Civil SHVT Luquitas Civil al 95 Volvemos Volvemos carretera Sigamos Sigamos UZER IN YOUR CHANNEL TIMED OUT Tengo visual en el civil, Gonza Copy, tenelo Tenemos camioneta acá adelante Necesitamos confirmación de IED Tengo tres civiles en la misma dirección Tres civiles en la misma dirección Rojo, ¿me escuchan de ahí? Continuamos adelante Perdón, necesito que el EOD chequee la camioneta que tenemos acá A la izquierda y no tenemos a la izquierda Eso, eso, eso Repite la camioneta a la izquierda, no la podemos chequear ¿No la pueden chequear? No la podemos chequear el detector de metales, saluda Ahí se posporta Supo, ahora, ahí está Ahí va Si no puede ser, no tiene el detector No, como que era Lo tenía en la nueva Yo no sé si lo tenés vos Vos está en el piso Ay, papá, que tiene el cerico Mira, mi cerico Charlie, Locon Eh, digo, sí Charlie, Locon Locon No, no, no No puede ser, no lo tiene Me parece que no tenía detector, Lucas, eh El de Gravo Acá Este es el de Gravo Ahí Esos dos arbolitos En el cuadro 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 Ya tengo el detector Ya tengo el detector Ya tiene el detector Ya tiene el detector Es que la camioneta es rápida Sin correr, pero es rápida No sale de la camioneta Cerro No, 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 no Con la derecha Joder Te cubrimos, EOE Estamos un poco abiertos No esperamos Todo está a cobertura Atención Atención a las cajas A los techos A todos El civil se está moviendo Se está agachando, tirando al piso Estaban agachados y se pararon Teneros, teneros el visual La rollo Ahí vino el que creo que tiene algo en la mano El que está tirando al piso Teneros Teneros, teneros el visual La rollo Ahí vino el que creo que tiene algo en la mano El que está cuerpo a tierra Si lo ven El que está cuerpo a tierra Si lo ven Hay dos cuerpos a tierra Alguno de los dos Ponsa Esperes que baje memo Y yo tomo la A la derecha Negativo, leíto Está despejado, Ferro Camileta Camileta Vamos 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 azul Volvamos a formación Tengo visual de los dos Civiles No tiene nada en la mano Tiene un mono de piloto por eso Vehículo al 71 Vehículo al 71 ¿Qué tipo de vehículo? Ah, si ahí lo veo No le veo mucho a los que están Está tripulado, estamos lejos Estamos avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando Vamos, vamos ¿Sigamos avanzando sin chequear las casas? Chequea, chequea Las van a poder chequear, eh Tiene una entrada Sobre la carretera Si No, alto Nos vamos atrás Nos vamos atrás Guardá, abajo, abajo Contacto del sur Contacto del sur Contacto del sur Fuego del sur Fuego del sur Fuego de supresión Vamos, vamos, vamos Tomen cobertura Oro Oro, oro Tenía que vive Tenemos que vive en la cara Fue de retrasador un poco, eh? ¡Cayó Razer! ¡Cayó Razer! ¿De dónde nos tiran más o menos? Del sur... No sé, yo tengo los ahora, no es la mierda Ok, de otro lado en la tele De otro lado en la tele, ya ¿Quién? ¿Humo? Negativo Repito que el DOD se afectó un ID en la casa Arroyo Mirame la puerta de la casa Estoy acá con vos Mirame la puerta, yo miro por arriba ¿Y algo? ¿A qué le tirabas? No, fuego para ellos era Ok, ok ¿Cómo están maniobrando? Bien, bien Guay, necesito que plantes la MG acá y mires al sur Está caído, Razer Copy Oh, fuck ¿Y Lucas está caído también? Lucas no está Ok, soy el fucking líder de escuadra, me está jodiendo No estaba el... ¿Arriba de la montaña o...? Ah, rojo Ok ¿Ve? ¿Qué dices? Mañato Ale, interrobo ¿Líder de escuadra y líder rojo se encuentran inhabilitados? ¿Paso a ser líder de escuadra o lo hacemos? Recibido Recibido, muchas gracias Sí Bueno, muchachos Rojo Quiero que entren a ese complejo ¿Sí? A despejar y a desactivar ese IED No solo los cubrimos de afuera No, no muevan recibido No muevan el camión Muchachos, vamos a cubrir a Rojo ¿Tenemos que limpiar esta casa? Necesito... White, vení Sacá la AMG de ahí Ponela acá en esta piedra Mirame al Sureco Copy Bien Arroyo Eh... No, estés tan abierto Vení, vení, vení No, mentira Vení acá a esta piedra Oh, sí, sí Lo vamos a poner por acá afuera, eh Acá no veo a los civiles Cuidado, cuidado Digan dirección de fuego ¿Adentro? ¿Por qué no usamos la puerta? No, no, negativo No nos vamos a exponer en el medio de la calle Está maniobrando Rojo Estamos operativos Rojo se encuentra por empezar maniobra de limpieza del complejito Donde había un IED Nosotros lo cubrimos ¿Con? Bien, los enemigos fueron abatidos Ya te confirmo Creo que sí Ah sí, los enemigos fueron abatidos Con cuidado Bien entonces, sigan con el plan que tenían ¿Hay alguna otra baja? Corto, corto, corto No ve nada Negativo Cubro las doce, eh Lucas está desconectado Pero ninguno trabaja Puedes ver ¿Qué está revisando la PC? Contacto en frente Está adentro Está adentro Está adentro Ya pudo la bomba La bomba Podes creer ¿Qué me pudo haber pasado? Te voy a meter una granada por la calle No, me piso Leo Mentira Mentira No te pisé Tenías un balazo en la cabeza Te veías un tiro en la cabeza, Razer Memo, necesito que mires hacia la casita donde están los dos civiles, sí, cuerpo a tierra, por las dudas. Son tres civiles, por las dudas. Propiedad. Tres, ok. Contacto batido. Tenemos otro. Sí, adelante. Rosco, interrobo, necesitan que nos orientamos por la puerta de la cara norte. Ok. Corto, corto, corto. Rojo, atención, cuidado al sur que está flanqueando Bravo. Atención con los aliados, ¿sí? Necesitamos que sigan avanzando como está, así, azul y rojo, sigan avanzando en forma de línea. Rojo con el E o E, intente la seguida de ese entre las casas. Conza, podemos usar aquella pared que está delante. La pared es que quiero informar algo. Copiado. Tengo un poquito de una caja que seguramente es algo relacionado con fabricación de IEDs en una casa al 123. Copi, Gonza, movete de ahí que están todos juntos. Hay unas pirgas más adelante tuyas. Copi, vamos. Gonza, se mueven los civiles. Los tengo, los tengo, los tengo. Gonza, informo posible IED a la derecha de la cara del arco. Hago el tiro de vertencia. Fuego, hagan fuego de vertencia y si se acerca más lo abaten. Yo tiro. Ya tengo el guardado de esto. Copio, copio. Esperemos, esperemos. No, 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 no. No, lo mato a la mierda, si lo mato, lo mato Guarda Nos vimos negrito Uy como le da re boludo Está bien, está bien ¿Quieren que revise el cuerpo? ¿Como esta esa situación? ¿Los civiles? ¿Quién se ha caído? ¿Quién se ha caído? No, tengo uno ahí todavía Ok, metelo adentro Te informo, la casa que está marcada como IEDS es una fábrica de IEDS En la próxima hay un IED confirmado Bueno, el IED está desactivando Copiado Si lo puedes activar, buenísimo Arroyo Eso, tené MDS civil que está ahí adelante Repita ¿Lo puedes activar o no? Si no lo puedes activar que lo dejamos para bravo Está en proceso Está en proceso desactivando, alejense un poco de la casa Está lleno de IEDS Mucho cuidado Está allá atrás Atrás, atrás, atrás Mirá, el Bucchi Sur Bucchi, Sur Bucchi Seguí avanzando terreno, Bolsa Recibido Si te acercas al civil lo matás No interesa Copy Si ¿Qué hago con el IEDS? Vamos White Arroyo Vengan conmigo Lo tiene... Ahí va Ahí va, ahí va El otro civil sigue tratando de flanquearnos Dale, yo lo controlo Vos seguí avanzando en el terreno Copy Vamos, vamos que nos controlan el civil Vamos, vamos nosotros Vamos Vamos hacia la firca, vamos, vamos, vamos Vamos muchachos Vamos a cruzar White, necesito que te plantes Ahí Donde está la carretera Plantate mirando todo para adelante Arroyo y yo vamos a cruzar a la casa del sur Vamos Guarda, cuidado por donde se mueven, eh Me asusta cualquier cosa que esté en el medio Crucemos, crucemos ¿Quién es este? Arroyo El civil El civil tiene ropa militar Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo acerca mucho Bajalo Eso White, eso, bien Necesito que me mires ahí Avisales que va hacia ellos Razer, tengo otro civil a sus doce A las doce del camión de Apo Está yendo para su posición Flanqueando Se les acerca, se les acerca Acá Listo Pasó, qué pasó Qué pasó Qué es eso Qué pasó Justo rojo entró a un edificio ¿Cruzamos la onza? ¿Cruzamos la detonación? ¿Cruzamos la detonación? User entered your channel User entered your channel Conza, tengo un hostil con una ametralladora montada al final de la ruta Copy, tenelo en visual, ahora informo Uh, uh, ¿qué pasó? Rumbo 115 Si empiezas a girar por este lado, lo ponemos, tranquilo, quedate ahí donde estás ¿Qué es el informo? Tengo un hostil confirmado en una montada al 115 final de la carretera Sostenimiento Copy Juego libre de rollo, así que en 3, 2, 1 le tiramos Cuando quieras 3 2 1 Vamos ¿Qué carajo pasa? Guarda, guarda, no te levantes Está medio bugueado Está medio bugueado Para que detrás del otro lado del edificio Vamos, vamos, vamos Por ahí es la ruta que nos hace interferencia Para que me tiro al piso No, no están disparando Negativo No podemos bajar el contacto, eh Le pegamos pero no se cae Conza, ¿dónde está el contacto? Está al 117, final de la carretera No sé si lo van a ver Repita, rezar Víctor Cuidado que no despejamos el edificio de la derecha Copy Víctor Muchachos, tírenle Si lo ven, vayan un poquito más adelante Razer, eh Necesitamos la presencia del EOD Para la fábrica de De IEDES, eh Sigue vivo Recién se movió Está giéndose a nosotros ¿Quién? ¿Quién? Uh Dispara o no dispara Atrás, atrás Está recontra bugueado ese tipo Al sur, al sur mataron un RPG Así que tengamos cuidado con el sur No miremos todos al sur, eh Pero tengamos cuidado ¿No tenemos algún edificio que tenga un segundo piso para usarlo? Eh, negativo porque tenemos acá cajas y EEDs y cosas Puedo intentar darle con el GL ¿Estamos bien? Estamos tratando acá con el Víctor de bajar a las 50 que está a lo lejos ¿Puedo tratar con el GL? Está fuera del pueblo Copy Chachos, revisen sur E con los techos Atención, lo principal ¿Esta casa? Abatido el del... El de las 50 Perfecto, Leo Razer informo Es .50 abatida Les recuerdo necesitamos al EOD para la fábrica IEDS No está marcada en el mapa ¿Dónde es esa? Gonza, tengo un posible contacto ¿Dónde? ¿Dónde? Rumbo 70 más o menos en el bunker Le veo los pies Vení donde estoy yo No le puedo dar porque está atrás de los sacos Si, si, si Ya que ahora... Ahora paso al reporte Lo llevo para atrás Razer informo Tengo un contacto dentro del bunker con Camo Vamos al 70 Se le ven los pies nomás Un loco que estoy haciendo Si Vamos pasando, Leo El peligro ha sido colocado Vamos, seguir avanzando Después tenemos que cruzar más Tengan... Eso Está muy lejos, eh Ya te digo cuánto Abatido Abatido ¿El del bunker? ¿Estás seguro? Miralo Está con el rifle El rifle ya soltó el rifle Listo Razer informo, contacto del bunker abatido Perdón que tiré pero no me gustaba para nada Te estaba moviendo Eh... bueno Eh... a ver Vamos mirando los techos Bien, no nos vamos a acercar a estos edificios que tenemos al Sureco Porque hay... hay cajas ahí de fábrica de IDD seguramente No Acá acabo de subir un enemigo Uh... Estaba lleno de cuerpo, eh Si Ok, chicos Mantenga en esta posición Quiero que... Recarga táctica En las dos entradas Necesito que uno cubra toda la zona del Sureco Cubra las dos entradas, chicos Los que están descubriendo esta casa necesito que cubran la casa Luchitas, te estamos cubriendo el Sureco, ¿sí? Los techos del Sureco De las casitas de enfrente ¿Dónde está la casa? Con IDD ¿La ves? ¿Cuál es? Es la que está acá en la esquina La esquina del Sureco Hay cajas en la puerta y hay cajas en el garage Líder, pase informe, tenemos una fábrica de IDD En la zona donde está despejando Bravo El lado Sureco Eco, Sureco De la... de la calle Y se lo dejamos a ellos Esa zona o la desatío yo La anda vos, Luca La tenés enfrente, dale La tenés enfrente, dale La tenés enfrente, dale La tenés enfrente, dale Conza, cruzo para desactivar este IDD que está acá Dale, nosotros vamos a seguir un poquito más adelante Vamos No sé si hay un segundo contacto en ese bunker ¿Viste que tiene un primer piso? Me parece que era una sombra pero no la puedo resolver por los gráficos Puso humo gente Corta Vamos, vamos Puso humo acá Cuidado de la derecha, cuidado de la derecha ¿Nos tiran? ¿Qué tienen? ¿Tienen algo? Veo un tipo en un jeep con un rifle sin retroceso Se está alejando de la pelea Ya les informo un paso a desactivar el IDD en la calle Abate, abate, abate Creo... Creo que lo maté Afirma, estamos yendo por izquierda batiendo contactos Vamos Ojo con el rifle sin retroceso que no sé si se escapó No, no, lo mataron Creo que hay una IDD en la casa que estoy mirando ¿Dónde? ¿Dónde? Justo enfrente mío Explosivo desactivado en la calle Tiene la forma IDD clásica, botella, papel, todo Bueno, no sé dónde pero... No la veo Haceme... Ah, ahí en la mesa Claro, en la mesa Donde está el tipito, antes de salir, a la izquierda Eso tiene una pinta de IDD No importa, informo, tenemos un IDD arriba de una mesa en el garage de esa casa Ojo Vamos, ya lo informé Nos vamos un poquito Coloco una carga, así no arriesgo a entrar y activar todos los pies Guarda ¿Qué es eso? Ahí alguien está tirando, eh Tiran para allá Abajo, abajo Eso, eso, eso Cuidado que no sea bravo, eh ¿Tenés algo guay? No Pará, por ahí es bravo disparándole algo que nosotros no vemos Sí, sí Están disparando a otro No me gusta para nada eso No Aliados al Sureco Razer informo, tenemos balas cruzando de Surwiski a Noreco Ahí en el Sureco, donde hay un búnker, un checkpoint Me quedo de para toda la malla en forma... Me quedo de para toda la malla en forma... Me quedo de para acá No juego lo que no esté haciendo por la puerta Creo que es aliado, eh Están viniendo... Están viniendo desde el Sur, me parece Parecían balas rojas, así que es muy probable Vamos a movernos un poco más hacia el eco porque va a explotar ahí... Nos encontramos al Noreco de la casa esta de la fábrica de IEDES Nos estamos alejando un poco Todos abajo ¿Qué pasó? Hay un tirador al 75 en el búnker Afirma Está tumbado En el búnker está justo delante nuestro, atrás del cartel de Bastam? No, el 65 Al Noreco No, no, está... está batido, es el que... el que matamos Arroyos, vení, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿Dijiste moverse el eco? No, no, primero quería ver eso, el tirador Vamos, pero no en abierto, ¿dónde mierda podemos ir acá? ¿Usar la casa como cobertura? La casa atrás tuyo No, no, eh, cuerpo a tierra acá nomás Y esperemos la detonación White, veníte un poquito más acá Cubran 360, gente, 360 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos acá a la casita Vamos, vamos, vamos acá a la casita Toma un poquito De resguardo, tío Espero los guardes para la detonación user en tu canal Time down Abajo eh, ojo, ojo, ojo Ja, era una IED, que ojo Bien, bien ahí Seguimos el avance, eh Rojo, continuamos el avance por la carretera Volvan a la carretera y vamos User entered your channel User in your channel timed out User entered your channel Rojo, retroceda un poco Están desactivando aún el IED Boom, bitch Vemos a Bravo maniobrando al sur Los veo Están llevando todo lo divertido Y nosotros tenemos que ir atrás a Rojo Así que Está poniendo demasiado interesante esto Seguimos el avance, eh Tenemos que Rojo pase Azul, tomamos al lado derecho de la calle Dale Leo, te paso por adelante, eh No me atropelle, flip Hacemos movimiento hacia la calle Pero rollo ¿Vamos? Sí, sí, sí Vamos, vamos a la calle Vamos Hay un jeep a nuestra izquierda Al norte ¿Y ahí? Un jeep ¿Dónde? No estoy mirando yo Norte Siempre es heavy Numerito que te aparece Cinco No Norte Veo un jeep nomás Sí, está vacío Por las dudas Ah, entendí un shilka No Silka Además Está bien, está bien Vamos, White Vea la posición de cobertura Sí No, no, no Lo detonó Lo detonó Bravo Lo di cuando lo detonó Bien, claro, carbonizado Está en el centro Bueno Dice que uno Me corte la torta Vamos acá Las defensas que están acá adelante Hormidón Uno hay Quiero que White Es ahí Mirando para allá Arroyo Andate a los árboles Ahí Dale, Juan Recibido, Luquitas Uy Carretera de la muerte Recibido, recibido ¿Cómo, cómo? ¿Puedes ver a... Eeeh Ya no hay Controlado Arroyo, ¿me hablaste? No, perdón Digo, carretera de la muerte Digo No, no, no Cargando No, todavía no Escaneélo Quiero más información Chicos, volvemos para atrás Azul Eh, vuelvo para atrás Detonamos el segundo Cargando Copy Vamos muchachos Para atrás Vamos atrás El que conduce el vehículo Tiene que ir un poco para atrás Entren acá No se pongan atrás del ship Que lo van a mover Entren acá Que está vacío Sí, sí, sí Entren, entre Entren que está vacío Vamos acá Vamos acá a la cobertura De estos Arbolitos Que hay Un poquito para atrás Amigo Leito, un poquito Para atrás No estoy más Yo de chofer Tres ¿Quién está de chofer? Mevo ¿Y quién es tartillero? Leito Razón por la cual Dijeron el cambio Porque ya me mataron Una vez Y tengo una vida Copy Informen Informen Esas cosas Muchachos User en tu canal Timed out Yo miro el eco, Gonza Quédate tranquilo Dale Si no, avísame Que tiramos Hacemos fuego GL No, no, no Razer, ¿dónde va? Víctor, uno Mira para el frente Razer, Razer User left your channel Estoy con vos, Razer Estoy con vos Dale ¿Dónde lo querés? Ahí, ahí Ahí, adentro estaba Adentro de la casita ¿Alguno tire pala? No tengo nada Tengo Te cambio posición Hacete uno cubriendo hacia allá Hacia el Noreko El Noreko Te cambio posición Si querés yo cruzo Y vos anda para la izquierda ¿Vale? ¿Qué mando? Líder, cuidado Que a su Sur, Sureko Tienen a Bravo Movimiento Tengo un contacto Acá, puede ser No, 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 no Al Noreko ¿Lo tenés en visual Totalmente enemigo? Tienen, si no me equivoco Tienen 40 Cuidado, Sureko Cuidado, Sureko Estamos atirados Eh, cambié de posición ¿Dónde? Decime Confirmen Afirmo No sé si está abatido 140 Camonete Album que riten Pero estamos atirados Estamos atirados ¿Está abatido? Si les hagan la pena No sé si está abatido Estamos atirados Estamos atirados Este, este no está Este no está Este no está No, 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 no Muy bien Otro más que a la trinchera Hacia el Sureko Dale, es una zona Hacia el Sureko Estamos, estamos, estamos Bien, bien con las trincheras Bien Tul, vamos al Jambi Rojo, vamos al camión Ahora vamos al camión Cácelalo, perro El Jambi nuestro Cácelalo, perro Bueno, vamos a pasar aquí No, acá están ustedes muchachos Está desmayado Voy adelante, voy adelante, voy adelante No, 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 no Está desmayado con el Bueno, vamos a cambiar Leito, salí de conductor Bueno, vamos chicos Arroyo, anda de conductor Vamos todos atrás Rojo, embarquen por numerales Bueno, White, anda de artillero Numerales de siempre yo voy Así los movemos un poco Porque si no se embolan muchachos Me parece bien Razer informo Hice un cambio acá de artillero Y conductor Por otros elementos Para que no se embolen tanto Vamos a rollo Pasá, pasá Ah, no, Bravo va arriba ahora Va adelante Va adelante Por eso Gonzalo, te aviso Si tengo que tirar con la T Tengo un brazo herido No Está bien, ¿y el médico? Ya, pero no va a poner pack Por un área de bala en el brazo Bueno No importa Vamos a apuntar como pueda Loco No pasa nada User en tu canal Timed out Pasamos de ir primeros a ir últimos Básicamente Bien ¿Cómo están muchachos? Usted de munición y esas cosas Te iba a preguntar si podía sacar cartuchos del auto Si, dale O sea, si te faltan No te metas más de lo necesario No, gasté tres cartuchos casi Tengo uno por la mitad Uno con cuatro balas Y cuatro llenos Reponga, reponga ¿Puedo dejar los vacíos El semi vacío en el jambe? Si Ah, por ahí los puedo combinar A ver Mira como cayó oro adelante Verde Tengo alegito Tengo alegito herido en un brazo Que por ahí le imposibilita un poco tirar En caso de blindado Pero bueno Caso aparte Uh, bien ¿Me escuchan? Bien muchachos, eh Bien, bien azul Bien, me gusta, me gusta Cuidado con los costados, eh Guay Vos que sos artillero Te toca a las seis La espiga, derecha Bien, bien, bien Cuidado con los costados, guay Ahí va Personal no esencial Desciende Perímetro No, no esencial Bueno, no esencial Bien, ya no esencial Bien, ya no esencial 4, 5, 6 Mucho mejor Replegamos Norwhisky unos 100 metros ¿Muego el vehículo con ustedes? Afirma, afirma, Norwhisky 100 metros Ahí nomás, ahí nomás Restos de azul, vengan las fircas acá conmigo Más atrás, arroyo Y ya está Salve Me posiciono hasta la piedra Gonza, tengo una clase de ruina, los restos de un camión al whisky de nuestro Jambi ¿Eso no puede llegar a tener una IED? Supuestamente ya está todo requisado eso Copio, gracias Está bien, pero no sé hasta allá Ponete Para, para, que no me deja entrar, boludo Mira que hijo de puta se pasó a cosas Vale User in your channel timed out ¿He sientesепiario en mi liso? A tuve no becasale ¿Lo he si te ha hecho su verdad? ¿Ex faud No, espera, preguntale si ya detonaron todo o... Ok, algo que va a rentar al carajo. Nunca avisan. Copy, cambia un momento. User disconnected from your channel. User entered your channel. Ah... Mekai, mekai. Lo corte. Done. Leito, ojo que Gonza cayó Se le que fue la conexión Ah, copy Ah, ah Tenemos vehículo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguimos el camión No, 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 no No, 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 no Siga, derecha Personal no esencial No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Arroyo, cuando arranque el camión, arranca atrás. White, siempre mirando la face. Copio. 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 ạnhun. Y ya está. 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 ¿Vale? Muchachos, retrocedemos 100 metros por donde vinimos 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 no no ya mueve la boca está marcando operaciones vale gracias 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 y 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 alfa línea de tiro nos movemos hacia los este los cosos estos los hilos vamos azul y 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 arroyo acercate ahí al camión de 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 racer me estoy moviendo y 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 lo que y y si señor bueno a ver leo leo tenés ganas de ser artillero? tiró unos tiros le Tenen visual a la patrulla Esa que estaba ahí en la cama Hasta la curva y paramos Recibido ¿Preferís que pague al lado izquierdo o derecho? Somos uno, izquierdo Guarda que hay un ID me parece adelante ¿No había algo ahí en el medio de la calle? Hay basura nomás Pero basura chica Alto, 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 alto Alto No veo... la gente... Acaba bajando del... del... del camo Si, ya se Pero no las veo Aguardo órdenes para continuar Copy Vamos muchachos, descendemos A ver, cartillero quedan arriba ¿Qué? B. Constable problem Gracias por ver el video 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 User in your channel timed out Gracias por ver el video Listo, listo Gracias por ver el video 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 Arroyo, avanzo un poquito Arroyo, andate hasta donde está rojo y escoltalos Copio Acelera, acelera, acelera Estoy Allá adelante, ¿estoy? Ah, pensé que me dijiste que se habían corrido, no sé No, 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 está ahí a la izquierda Está, está, está Arroyo, ahí han venido, bueno, ahí vamos con vos, quédate ahí ¿Estás seguro que no querés que lo siga a rojo? Negativo, espérenos a nosotros, nos subimos y seguís Venía un poquito más atrás No vale Yo me voy, Gonzo ¿Tienen que ir? Sí, me voy a darme Dale, dale, dale usuario desconectado de tu canal Raíz el informo, perdimos al arte pesado, se fue a dormir alto, alto, alto está ahí, Memo, subite a artillero creo que estás armando una IED, voy a rato de suelo un poquito si, si bueno, ya tenemos arriba un bunker si adelante de arrojo quito otra de arrojo ¿sabes cómo setear velocidad máxima? creo que era con mayúscula, pero suprimir suprimir, limitarás la velocidad ¿cuál, perdón, que dijiste? suprimir ¿no? por ver no 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 Alto, alto, alto Piga, no te olvides nunca de la espiga No es alto, siempre es piga Izquierda, pero bueno, no importa Quedate Te iba a decir si estando ellos a la izquierda nos conviene a nosotros si tiramos a la derecha No, no, vehículo siempre Otro IED detectado No, no, vehículo siempre No, vehículo siempre Alto Ah, espectacular No, vehículo siempre Bueno, espiga a rollo Razer, nosotros somos tres Dejo a un artillero Y el conductor se baja conmigo Copy Quedense así como están Cacho, pillándonos atrás Dale, un par de cajas Arroz, arroz En el Jambi, en el Jambi Pensé que iba a tener que bajar Seguimos atrás de ellos Seguimos atrás de ellos Con el Jambi Afirma, afirma Búsquenlo, búsquenlo Fuego de cobertura al norte Tiren Es AMG Es AMG Vamos La bala no me queda como otro tiro en la boca No, 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 no No, 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 no Vale, no, creo que no ¿Querés cambiar conmigo? ¿Manejas vos, disparo yo? No, no, no Vemo, decime exactamente dónde está Eh, más o menos 300, 400 metros ¿Dónde, dónde? ¿Una casa? ¿Segundo piso? Arriba, un techo Arriba, un techo al 10 Afirma, creo La verdad que con el tambien no veo una mierda Fuego de supresión Memo, fuego de supresión Lo pueden ver, pero no veo nada Bueno, mirá Suprimí, suprimí Retroceden, muchachos Hay un segundo Estoy dando contacto a rumbo 5 Pegado a la calle Lo estoy viendo, a esta altura del piso Quieta, raya, quieta, quieta, quieta Quieta, quieta, quieta Acá un segundo voy a moverlo Ahí está Panza, nada más práctico que el buque con este, eh Negativo, vengan con nosotros a la cota Hanby ¿Tenés sida donde están? Porque yo no los veo con la... Cota whisky No, 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 no Cota whisky Lo tendrían que buscar ellos O si no bajaran ahí con el TD Y buscarlo, pero... Con la mira de la cincuenta no te veo ni nada No, si es mira y fierro El tema tambien que están en la cota whisky A ver acá ¿Me podés decir donde están? Porque no los veo ni en el radar ni en el visual Vamos Hanby, vamos Hanby Pero donde están? No los ubico visualmente Estamos en la cota del whisky A su izquierda Reggio, yendo de ahora Ahí los veo Tiene mío al 25 Un balcón Te muero ahora Me está pegando La gala, la gala, la gala La gala, la gala La gala, la gala, la gala Tiene una gala Memos contacto En el techo al 23 Ahí donde está el humo Ahí abatí un enemigo, al 23 Bien, bien, seguí escaneando Otro tiro, manaputa Memo está bastante herido ya Si, ya me cagaban el tiro 10 veces, vamos a volver Bueno, bueno, vení y bajá No, no, quédate ahí, quédate ahí, vení a rollo Andate para atrás, para el whisky Rápido Rápido, rápido Más, más, más Más, más, más Vení a mi posición Bájame Cúrate Cómo que ya estás curado Se empezó a curar acá dentro del auto Ah, ok, ok Espera, espera Memo, memo Al 284 Con el TD Tengo una rueda dañada Sí Creo que ya está batido Bueno Subite otra vez acá, memo, dale Vamos a movernos Estamos realizando movimientos Vamos a planquear por izquierda Vamos Ya, lo subo Vamos a planquear por izquierda Llegamos Hacia el nor whisky No, 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 no nos expongamos tanto Vamos, aprovechemos la cota Y vamos bajando Bása, ahí adelante hay un, 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 un bunkercito Porque no nos matemos al 3 No, 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 no Nor whisky, no noreco, no, no, no Porque me dijiste que no nos expongamos Si vamos para el nor whisky subimos la cota Nos expongamos más No, 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 sigamos flanqueando por izquierda Ok No nos vean desde el pueblo Guarda que hay alguien adelante Apo Dale, dale, dale No nos expongamos Memo, ¿por qué no estás en la ametralladora? ¿Jodiendo? Ay, me asusté Dale ¿Bajamos al valle y doble a la derecha? Si, si, si Y se atacamos por detaguardia Cuidado acá, eh Un par de vehículos ahí adelante Cuíratelo, ahí civiles Va un poquito más adelante Listo, ahí frena Frena, frena, frena Copy Mantenemos acá y ahora rojo llega Yo me bajo y usted es ¿Qué onda? Vamos Memo, ¿cómo no me viste ese enemigo que estaba acá enfrente? Boludo, dale Está batido, está batido Bueno, vamos para la derecha Para la derecha vamos a asomarle un poquito en la cota Ahí, ahí Un poquito más a la izquierda Más a la izquierda Vamos a seguir Espera, espera Frena, frena Sigamos Seguí para la izquierda Para la izquierda Seguimos al camión que está a la izquierda Ahí Copy Tenerlo, tenerlo en visuales No lo pases Ahí va Ahí va, ahí va Acá no más Acá no más Acá no más Te escucha muy bajo Posteo dentro del vehículo Tomen la cota acá Al Noreco Ahí va, ahí va No mucho No mucho No se pongan mucho Como para que el AMG tenga un buen lugar ¿Ves bien Memo? No tengo Mucha mira para abajo Bueno, manejense entre ustedes Ahí Para que tengan buena visual Mejor o peor Ahí, ahí Eh, Gonza No tengo visual De la ciudad a la derecha Pero es la casa Toda Bueno, muchachos Pónganse Como para que tengas visual Comuníquense entre ustedes Andame hiciéndo, Gonza Eh, Gonza, Memo Tío, tío, tío Vamos para atrás Vamos para atrás Ahí Justo ahí Vamos para atrás ¿Está bien? Bien Mira, subí Andame hiciéndo Atrás Y a la izquierda Ahí Ahí Un poquito más Ahí Justo ahí Memo Mirame al 130 En la cota Hay un tirador corriendo 130 de mi posición Fíjate ahí Cerca del Mirando Como para la torre Esa que está Batida Estoy buscando Ahí Cerca de las rocas O pasando las rocas Están ahí en la montaña Fíjate, me hemos ido De mi marca Eh, marca Swap Negativo Negativo, negativo 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 A ver Arroyo Anda un poquito Más para atrás Arroyo Memo Necesito que se muevan Por esa cota Buscando Posibles contactos ¿Sí? Tenga cuidado Con el tirador Del sureco Así no estoy Así no me choco Nada Nada Tak No 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 Me Memo, fíjate rumbo 105, en un techo, se escondió. Ahora rumbo casi 120, hay unos árboles, hay uno que es un civil corriendo, suprimí la cota del eco, está todavía el tirador. Pero no sé si son, no sé si son aliados o enemigos. Quita, 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 quita. Son aliados, cuidado, los de 120 son aliados. Si son aliados, me voy a apurar. Mala mía, perdón. Tengo mucha sangre perdida. Recibido. Te llevo el médico o te la bancás? Arroyo, replegá, está nuestra posición y así Memo puede ser tratado. Moviéndome. Nos encontramos a su Norwiki. Sigue el tirador. El tirador del eco sigue estando obvio. Copy. Se reposicionaron, no están más en la casa? Te pasaste, Arroyo. Región, se habían movido. Ahí vengo ustedes. Como si tuvieramos la bola mágica. El tema es que no llega tan lejos el radar de acá. Ahí está el camión. El recontra escondido. Bueno señor Memo, aquí lo dejo con el especialista. Voy. Manejate ahí con Racer de Drapos. Si, Memo. Copio. Ahí está el mirador de aquí. Ale, ¿podés cubrir eso? El humo rojo, humo rojo. Gonza, voy a usar la ametralladora. Estás cubierto. Dale. Dale. Apo, fijate si podés venderlo a Memo. Estás cubierto, Lucas. Dale. Adelante. Dale. fr�ihos. Dale. Estoy con miedo a pisar un ida de, boludo. ¿ climate KD? Mataste alguien de Bravo? No, no llego de información Escuchame, subíte al Jambi y movémelo Pasalo por la carretera Movélo muy despacito por la carretera Muy despacito Si se sienten amenazados Reptilian Que le maneja vos Arroyo o mejor Quiero probar como funciona esto Un segundin Lucas Hay una barricada ¿Me escuchas? Hay una barricada Acá no me voy Tire los carteles en la miércoles Dale Yo estoy mandando el Jambi por la calle Memo por la de tierra mandate Izquierda Izquierda Apo, ponete atrás vos Por las dudas Pasamos a el CFP de adelante Atento Acá arriba A tu Noreko Hay aliados Me cagaron Me cagaron a tiros ¿De donde? Esconden Escondernos un poco ¿De donde le tiran? ¿De donde le tiran? Nos tiran de... De acá por el medio de la calle No se como decirle No se como si Memo tenes alerta Yo le digo ¿Está bien arroyo? Me estoy cura... Me estoy perdiendo sangre Me venden un segundo y salgo Me dieron re fuerte Estamos mal, estamos mal Tengo contacto acá enfrente Replieguen, replieguen Estoy atrapado Estado de Jambi Estado de Jambi Estado de Jambi Estado de Jambi Las bombas En amarillo Que atabajo Que atabajo Que atabajo Que atabajo Hay mucho... Hay mucho estilo Igual no tengo balas No, me quede sin cinta Volve, volve Me quede sin cinta Vuelvan, vuelvan Vuelvan a donde esta Razer El camino Fíjense en... En el canal de Grupo Marca Oro 1439 Vayan ahí Copiado Marquen su ubicación De ese mapa Ahí recargué la cinta del Jambi Te escucho Acá adelante nuestro Pasamos por acá Y nos caigan a tiros Del lado izquierdo De la calle ¿Lado izquierdo? Lado izquierdo Y pasando Eh... Esa pared Un poco más adelante Por adentro Hay un... Una casa Con un... Unos tirantes Bien Ahora vamos a ir para allá Eh... Arroyo no tiene más balas De las 50, ¿no? No, le... Te... Eh... Queda una cinta sola Bueno, bueno Bien Mantenga, mantenga el perímetro Hasta que llegue rojo Lucas Necesito que te reúnas conmigo En Oro 1439 Ojo que Grabo Se está desplazando hacia la marca Optimus, eh ¿Puedo tomar la altura del edificio para la derecha? Para Ya uno, para Para uno A Gonza lo tenemos a la izquierda No sé... Están todas a la izquierda No entiendo por qué dice un cliente ¿Qué me decías, Memo? Si puedo tomar la altura del edificio para... No No Manga ¿Qué me decías, Ale? Que Grabo está llegando a la marca Optimus Marca Optimus Ok Arroyo a Miracia de atrás, ¿no? No ¿Viste, Humo? LUCAS ¿Ustedes lanzaron humo? Arroyo si? copiado no te escucho bien, perdón arroyo, memo, avancen a los sacos de arena copiado atento, córranse del vehículo si, arriba yo el vehículo listo, listo a las dos situación muchachos, como están? estático, viendo si se cruza alguien estamos, vamos a ver te, te pudiste curar arroyo? si, si, me estabilice si tenés razón, no sé un carajo con la mira de hierro de esto no y menos de lejos de lejos de allá estar atento al lado derecho porque ahora se cabía uno ahí user disconnected from your channel no 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 mal eso yo quiero saber porque hay tantos palos de con parlantes en la calle dale dale vengan todos para acá una sola en otra posición vale, dale, asume el estado de grau se cae vamos a dejarlo a Lucas con el médico y llévate a toda la gente que queda a Rollo y Memo y a Hulaen a seguir despejando dirección Zureco copy déjalo acá y seguí avanzando dale deja de Jambi acá ¿qué cosa? déjalo ahí, déjalo ahí sí, mejor ahí no, no lo puedo subir, me parece que está buleado está buleado como culada, ¿no? a ver en una de estas casas, pasando con el aire de 300 metros hay un... hay un... 50 metros bueno le dan cuenta vaya no, a mí me falta todavía, espera sí, está buleado ¿por qué nos recuperan, boludo? no sé ahí estoy vamos muchachos ¿estemos médicos? a Rollo pasa vayan, vayan, vayan vamos muchachos bueno vamos a ponernos... ¿cuántos somos? a ver 1 2 3 ah somos 4, boludo ok a Rollo va a seguir adelante abajo el burro de adelante para no se espante bueno responde a Lucas ya somos 4 ok a Rollo ¿le pusiste paga, Lucas? no, está acá adelante no puedo poner el Paco está... vení a Rollo, vení, vení pero ya le pusiste paga antes no no responde a va a ser de 1 si dale, si, si saco va de 1 saco va de 2 eh... vos vas de... 3, Silva Vemo va de 4 y yo voy de 5 vamos, vamos a ir... vamos a despejar si vamos, vamos derecho por acá toque, dale vamos eh... no, no, no vamos vamos, vamos arranquemos, vamos esto se va acá tirado a la derecha había 1 eh... eh... abatimos a 1 acá, pero... ah, y si poden traerlo a Lucas se escuchan... se escuchan los tiros también ahí, en el medio allá donde se separan los edificios ahí, a la derecha ahí... recuerden las áreas de responsabilidad, eh todo para mi igual lado ahí, ¿me corta la torta? está bien voy tráelo a Lucas cuando puedas vamos, vamos muchachos ahí se ve algo en el piso como una camonete creo que adentro de la casa que tenemos a Katy hay algo es eso o no a ver, denme un segundo esperen, a ver guarda con los ID, eh y trajo las drogas ah, y acá hay un caché de armas Razer, informo, tengo un caché de armas te lo marco en el mapa copi marquen el mapa y sigan avanzando pues los... los explotamos por este caso sigan avanzando eh... tenemos un civil al 1928 no, no, no están ahí adelante civil al frente vamos a tener un civil al frente tuyo Zureko gente, me uno con ustedes copi civil guarda, guarda cojo, cojo eco, eco volvete Ralso, volvete estás expuesto vuelva, vuelva vuelva, vuelva curanse, curanse parale vale no te muevas, espere ¿dónde está...? ah, estás Lucas bien voy a pasar, cuidado Bueno, Lucas Vos quédate con rojo izquierda Yo me quedo derecha con azul Vamos, azul, crucemos la derecha Vamos, vamos, vamos Somos de la delantera de nuevo Royo vas de uno Remo vas de dos, yo voy de tres Cuidado con el civil adelante ¿Qué está pasando? Tirando al eco Uy, casi le pego a los nuestros Uy, ¿qué pasó, boludo? No sé, Lucas creo que piso un ID ¿Qué no conviene enganchar por acá? ¿Cómo? ¿No conviene enganchar acá para la derecha? No sé, para dónde estamos yendo Abatido 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 Me están pegando Abatido Me están pegando Me están pegando Abatido 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 Andate, andate, andate con Apo Razer, ahí va Rollo que está perdiendo mucha sangre Bien, vamos ahí Cubríme Hula, voy a llevarlo a Lico Dime Memo, que me estoy cubriendo ¡Medico! Quédate ahí, quédate No te mueves Sí, sí, sí Chicos, el complejo donde estaban antes con Lucas Todavía hay enemigos Tienen que despejarlo, casa por casa Adelante, Brau Uy, yo este cambio lo ganas, cabrón Te traigo un regalo Bueno, vamos Lucas, te encargas de las casas de este Listo, Rollo Consulto, cambio Gracias Brau nos ofrece soporte, dado que tenemos heridos Vamos Cachos Vamos No, creo que podemos Eso ya ha terminado todo Despejarlo de la izquierda Las casas de la izquierda Vamos ¿Cómo estamos acá? Ya volví, Gonza Viste Dale, Arroyo vas adelante Saco de dos Guarda Arroyo de tres, yo de cuatro Vamos Con cuidado, eh Arrancamos por la izquierda o por la derecha del complejo? No Vamos por la izquierda Bien, vení Vamos ¿No te ves pistola? Dale Vale Lle Lle Le pasó lo mismo Vista Entro Lle Lle Pejado Parece Lo de fondo Dice, estoy enterrado Algo Aliado, 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 aliado What? No, no, no ¿Está? Y no se, que se hace en estos casos, vale Muerta está Vamos, vamos arriba, vamos arriba, dale, dale Estoy perdiendo esta mina muy rápido No corran Vamos por acá arriba Suban a la cota Tenemos a Bravo, ojo Pronto no está arriba Vamos, vamos Estamos en esta casita, eh, vamos En esta casa ya está despejada El rey se dijo que sigue habiendo enemigos Bueno Acá no hay nadie Si, vamos por abajo Vamos por abajo Acá está casita Vamos a ver Acá está casita Ya está casita Ya está casita ¿Por qué? Vamos Confirme que existen laijón Vamos Ah, ese quedó muerto Aquí ¿Ara arriba? Adá 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 A la izquierda Vamos, vamos, vamos Limpio ¿Está despejado este complejo? Sí El complejo de enfrente Estamos despejando todo el lado izquierdo de la carretera Limpio Racer informo, lado izquierdo de la carretera, limpio Antes me metí por ese hueco y había... Interrobo, ¿volvemos a su posición o seguimos con las casas de la derecha? Copi, volvemos con ustedes Vamos, muchachos Segundito, acá me estoy curando, si no debería Volvamos a los handbys y nos recuperamos ya Vamos, vamos Ahí está Bueno, recibido Cortamos acá, chicos Vale Bueno Hagamos fotito, ¿qué hacemos? Hay que explotar el caché Explotamos caché Vamos a darle algún ending ¿Cómo le damos el ending? Con una lag bar Con una cabra explotando Ay, las cabras, boludo Había cabras muertas No me parecieron las cabras Sí, yo vi por acá Sí, yo las vi Bueno, este... Bravo, nos juntamos En el cruce de caminos Vamos a un perímetro, muchachos Perímetro, perímetro Todo perímetro alrededor del vehículo Ah, sí, bien digo Así, bien, digo Al whisky de últimos Dale Vamos a los caminos, muchachos Bueno, ni siquiera Vamos a patas, chaval Vamos a patas Se va de la chan, chaval Se va de la chan, chaval Sura de jambis Vamos a patas Suba, suba, suba esta es una chabra, esta es una chabra que paso el racer? hola tenemos gente viniendo de atras eh enviados atras esto fue un tiro boludo si esto de puta boludo no dispararon eh no esta despejado esto? no no pasaron ustedes por aca si igual vino del sur eh vino del sur no no de aca no mas eh de uno de estos edificios como le va silva? ok atento ahí no terminamos todavía pelimetro muchachos vamos pelimetro vaya rojo y azul vaya por aca suba y despeje los edificios de arriba venga vengan conmigo dejo el Jambi deja el Jambi deja el Jambi vayan a pata lo cubro con el Jambi a 6 vamos 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 arroyo adelante vamos con la novedad no fijate en la novedad si avocan Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí? Caja, caja, pido, 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 pido. Ahí está, ahí está, ahí está. No puedo interaccionar. Listo, no lo maten, no lo maten, no lo maten. ¿Por qué lo mataron? Bueno, bueno, ahí está. ¿Por qué? Uy, me cagué todo, hermano. Vamos, vamos. Sorry, mano mío. Pueblo despejado. Volvamos, volvamos a los camiones. Ay, me quedé encerrado. No creo, eh. No, se me canta, tío. yo ya estoy abajo bueno falta ahí que llegue bueno bueno tremendo eh extenuante me gusto larga y pesada y a veces toca me gusto bastante que hijo de la tenia preparada si la tenia preparada por este lado donde ven el punto azul que vergüenza para arriba ahi venga venga sigo por ahi no 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 el 2017 esta en la alfa por aca pueden bajar como cuando te venden el fifa y el pes y todos esos un año adelantado como bajar de alfa tenemos curso de bajar curso de descenso metele rappel ahi alpinismo pa nos falta un curso de alpinista falta falta una pelea en la nieve ahi los van rappel falta la voz de pablo la voz de pablo venga venga vamos rojo venga 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 atras terminamos aca vamos quiero mi empanada bueno chicos nada era para comentarles algunas cuestiones este la misión en si no esta completada nos falta el ultimo pueblo y bueno un par de cosas que quedaron ahi en el tintero eh les pregunto a ustedes que les parecio? les gusto? muy linda si estuvo muy buena buenisima lo que no manejamos? si yo tambien pero bueno digo era una misión la idea era justamente esta que sea larga que sea extenuante se necesitaba de mucha atencion porque habia que ir mirando el IED mirando la cabra mirando todo y ademas viste que los convoy suelen ser lerdos y largos asi que la idea de la misión era esa desgastarlos desgastarlos tanto fisica como mentalmente y que al final aca en este pueblito se arme un poquito mas de lio este bueno el cansancio golpeo ahi en mas que nada en la toma de este pueblo fue a mi manera de verlo un poco desorganizado pero bueno lo atribuyo al cansancio y a ya las ganas de terminar y de acabar con esto ehmm bueno hubo un par de como les digo hubo un par de cosas que no se dieron este esos civiles que habian ahi que estaban alla en el lugar del petroleo en 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 la ruta de la muerte vieron que que tenían como turbantes en la cabeza que tenían como chalecos raros eh la idea era que se suban a ese auto blanco que estaba ahi y funcionara de coche bomba no lo logre porque mataron a los civiles antes hubo los chalecos y se venian hacia aca se acercaban y tenían unos chalecos y la idea era que se subieran al auto y con el auto se movieran hacia uno de los vehiculos pero ta no se bueno no se subieron porque no se por que este pero nada bueno estuvo a mi me gusto como editor creo que me voy satisfecho porque se cumplio la mayor parte de lo que de lo que queria ehm creo que hicieron un muy buen trabajo ahi limpiaron todo ahi limpiaron prácticamente casi todas las casas este pudieron levantamos les diria que todos o casi todos los ideas que habia este asi que podriamos decir que desde un punto de vista de la comandancia el objetivo esta cumplido los civiles pueden volver a habitar los pueblos algunos van a tener que reconstruir las casas seguramente volvamos a ayudar con eso este podriamos hablar de que bueno de que la misión esta cumplida diria yo salvo bueno todo este el pueblo que quede allá al fondo pero bueno ya nos ocuparemos de eso este bueno nada mas que eso les voy a sacar una foto yo asi asi como estan eh no? no esta ni se mueva algunos tienen sangre otros están tienen cara de nasapas ah 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 oh shit bueno ya fue eh alejandro si yo salgo con sangre por favor usa Photoshop no esta li no esta li no nos preocupes bueno chicos eh vamos a hacer una cosa nos desconectamos en orden sin nada raro eh Nos conectamos en orden, hacemos un debrief rapidísimo y nos vamos todos a dormir, ¿está? Vamos Que metí el Alt F4 más violento de mi vida No se esperaban Eh Al F4 La clásica Si, si, no, no, no espero a que... Ah, ¿posó vos? Oh, esa está buena, me la acabo de prender Chico, yo el debrief lo pongo después por escrito Dale, dale, que los que estén hechos bosta vayan Este, lo que se va a quedar Si, yo me tengo que levantar a las 8 Rápido Vaya, vaya Lo que tiene es el plano Ahí 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 Ahí